Música Vengo con un dolor, cargo la tradición Pesa como arena y me quema como el sol Nada me sale bien, cada vez va peor Vengo a bailar la cumbia para olvidarte mi amor Esta linda la luna, yo me pongo a bailar Yo me olvido de todo, todo y mañana verás Que esta linda la cumbia, yo me quedo a bailar Yo me olvido de todo, todo y mañana verás Música Linda la cumbia buena que me saca del dolor A veces veo negro, otras veces va peor Linda la cumbia buena que me saca del dolor A veces veo negro, otras veces va peor Pero que linda la luna, yo me pongo a bailar Yo me olvido de todo, todo y mañana verás Que esta linda la cumbia, yo me quedo a bailar Ya me olvido de todo, todo y mañana verás Música Música Guaynito Venga, venga, venga esa cumbia de los albes Música Que esta linda la cumbia, yo me quedo a bailar Yo me olvido de todo, todo y mañana verás Que esta linda la cumbia, yo me quedo a bailar Yo me olvido de todo, todo y mañana verás Música 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 ¡Suscríbete al canal!